Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ONU alerta que cerca del 70% de Gaza se quedará hoy sin agua potable. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Toda nuestra operación está ahora al borde del colapso. Al final del día de hoy, alrededor del 70% de la población de Gaza no tendrá acceso a agua potable. Tener combustibles solo para camiones ya no salvará vidas. Esperar más costará vida, señaló en su cuenta oficial. La Sarini reaccionó hacia la información dada por el director de Gaza, que indicaba que el combustible recibido ayer en el enclave por primera vez desde el inicio del conflicto ha sido registrado por Israel y no se dirigirá para el agua ni para hospitales. El comisionario apuntó a que servicios clave como las plantas desalinizadoras de agua los tratamientos de agua residuales y los hospitales han dejado de funcionar. Disponer de combustibles solo para camiones ya no salvará vidas. Esperar más tiempo costará vidas. Asimismo, advirtió que se necesitan 160.000 litros de combustible al día para las operaciones humanitarias básicas. De opinar de esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias del día. Ningún judío jamás olvidará el sábado del 7 de octubre y quedó grabado en el trauma colectivo del pueblo judío para siempre. Exactamente 85 años al día de hoy, otra atrocidad traumática quedó grabada en la historia del pueblo judío. Entre noviembre 9 y 10 de 1938, la comunidad judía de Alemania y Austria sufrieron la noche de cristal, es decir, el pogromo nazi de noviembre, que fue la primera presentación violenta de cómo los nazis asesinaban con odio a los judíos. Casi 100 judíos fueron asesinados. Miles de hogares, hospitales, escuelas, lugares de culto y empresas judíos fueron saqueados, quemados, cenizas israelíes sufriron otro pogromo hace cinco semanas. Pero, menos aquí, 34 días después, y este consejo aún no ha condenado el rando plan de Hamas de masacrar a civiles israelíes. Si este consejo, en su configuración actual, existiese en 1938, si hubiese existido, dudo que la respuesta hubiese sido distinta. Los miembros del consejo, esta sesión se centra en el ataque de hospitales. Hace dos días, el hospital de Basiai en Ashkelon sufrió un impacto directo con un cohete de Hamas. El ataque intencionado de hospitales por Hamas es un crimen de guerra. Los atentados deliberados a instalaciones médicas, el asesinato de equipos médicos, paramédicos, ambulancias, que se expone para tratar a los lesionados, y que eran calopantes. Pero estos horrores aún no los ha examinado este consejo. Exhorto al consejo a que me invite a compartir una presentación del video de la carnicería de Hamas, es decir, video que ellos mismos grabaron. Cuando vean la barbaridad y lo salvaje con sus propios ojos, entenderán el mal antes de que se defiende Israel. ¿Van a ocuparse de estos crímenes en el día de hoy? ¿Van a condenar a Hamas por haber asesinado al personal médico israelí? ¿Van a denunciar a Hamas por torturar, para encendiar a las ambulancias israelíes? Tenemos videos de cómo nazis hamases atacan a ambulancias para evitar toda tentativa de salvar a inocentes. ¿Van a denunciar a Hamas por disparar cohetes inscribidamente a los hospitales israelíes? Ya que después de todo, ha sido el modo de operación de Hamas durante años, años. ¿Va a ser el objetivo de esta sesión? ¿Y qué hay de la explotación por Hamas de explotación de hospitales y clínicas en nombre del terror en Gaza? ¿Ello se va a plantear en la sesión de hoy? En la última semana, Israel ha presentado al mundo que los nazis de Hamas, el mando y su cuartel está ubicado dentro del hospital al-Shifa. Hemos ofrecido videos de terroristas, túneles adyacentes a los hospitales o subterráneos a ellos. Hemos mostrado videos de Hamas y si se ha utilizado ambulancias como medio para transporte de armas y de terroristas. Hemos compartido información de inteligencia, incluso llamadas entre terroristas, declarando que no solo están ubicados por debajo de los hospitales o dentro de ellos, sino que también controlan el suministro de combustible a los centros médicos que explotan, sobre todo para sus actividades terroristas. Hemos compartido videos de terroristas de Hamas que abiertamente declaran que el hospital al-Shifa y otros hospitales son la base, el cuartel y que las ambulancias se utilizan como taxis de terroristas. Estos terroristas han dejado claro que Hamas ha utilizado estos vehículos en lugares para su maquinaria de guerra porque saben que Israel no los va a atacar. En los últimos 16 años, Hamas ha convertido toda pulgada de Gaza en una trampa del terror. Nada es sagrado para estos nazis yihadistas. Todo trabajador médico, médico, paciente en Gaza es escudo humano para el terrorista de Hamas. Es abominable. Es un crimen de guerra de proporciones épicas. ¿Acaso va a ser el objetivo de la reunión de hoy? ¿Cómo podemos celebrar una reunión sobre la situación médica en Gaza sin hacer que esta sea la cuestión principal de esta sesión? Durante semanas, Israel ha pedido a todos los civiles que de manera temporal desalojen el norte de Gaza. Hemos enviado pasquines, llamadas telefónicas, mensajes de texto. Durante días, ha habido corredores designados para que los civiles se vayan al sur. Israel ha ofrecido salvoconducto para los civiles de Gaza para que salgan de la zona de guerra activa, mientras que Hamas ha hecho todo para evitar que se salgan los civiles. En el video que se proyectó hoy, los civiles de Gazatíes se llevaban banderas blancas cuando trataban de salir del hospital al Nasser, pero aún así se vieron obligados a quedarse luego de que Hamas empezara a dispararles. Israel está en guerra con Hamas y hemos hecho todo para paliar las bajas civiles. Para Israel, la vida es sagrada, pero para Hamas la muerte es sagrada, sobre todo si se trata de una muerte civil. ¿Acaso ello va a ser el objetivo de esta sesión de hoy? ¿Y este consejo va a condenar a Hamas por estos crímenes? Hace más de una semana, Israel estableció un equipo de tareas para establecer hospitales de terreno en el sur de Gaza para todos aquellos menesterosos. El equipo ha estado en comunicación con países en todo el mundo y ya estamos viendo el progreso. No hay prueba más clara que Israel hace todo lo posible para ofrecer soluciones y mitigar el daño a civiles, mientras que Hamas se comprometió a asesinar tanto a israelíes como a civiles gazatíes. Israel libra una guerra que no empezó ni quería. El 6 de octubre hubo un cese del fuego. Había uno, pero Hamas quebrantó ese cese del fuego con el asesinato, violación de 1.400 israelíes. A pesar de sus reivindicaciones nada creíbles, Hamas es totalmente responsable de la situación en Gaza, totalmente responsable ante la población civil de Gaza, plenamente responsable de los recursos de Gaza y también de explotar hospitales, ambulancias como armas de terror. Si bien debe rendir cuentas totalmente, Hamas, hay otro órgano, cristianamente, que es cómplice, Naciones Unidas. Colegas, durante años, años, repito, he alertado a este consejo respecto a la información que reciben, las cifras estadísticas y la información que le da a este consejo por autoridades de Naciones Unidas. Efectivamente, como el doctor Tedros, como el señor Lazzarini del OPS, el señor Griffith de OCHAM y de las otras organizaciones que mienten y también, tristemente, del secretario general. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.